No sé cómo te atreves a dudar que yo te quiero Si desde que te vi al mismo instante ya me hicieron Me enamoré, me enamoré, me enamoré Tú misma cuando yo te quise hablar tuviste miedo Fue el estremecimiento de ambas partes y mi anhelo Que decidió, que decidió, que decidió Como un milagro de Dios que tú fueras mía y yo para ti Y mi ansiedad se volcó en tu tierna boca cuando me besó Era una noche oscura pero en la locura que nos envolvió Vimos la luna, liseros y estrellas hasta que el sueño por fin nos venció Por fin nos venció No sé cómo te atreves a dudar que yo te quiero Si desde que te vi al mismo instante ya me hicieron Por fin nos venció Yo me enamoré Por fin nos venció Me enamoré, me enamoré Por fin nos venció Tú, 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 tú Por fin nos venció Tú misma cuando yo te quise hablar tuviste miedo Por fin nos venció Tú en estremecimiento de ambas partes y mi anhelo Por fin nos venció Que decidió, que decidió, que decidió, que decidió, que decidió, como un milagro de Dios, que tú fueras mía y tú fuiste mía, y yo para ti, y yo para ti, como un milagro de Dios. Por fin nos venció. Era una noche oscura, pero en la locura que nos envolvió, vimos la luna, luceros y estrellas, hasta que el sueño por fin nos venció. Por fin nos venció. La, 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 la. Por fin nos venció. La, 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 la. Por fin nos venció. Como un milagro, tú fuiste mía. Por fin nos venció. Por fin nos venció. La, 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 la. Por fin nos venció. La, 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 la. Por fin nos venció. Como un milagro de Dios, tú fuiste mía. Por fin nos venció. Con esa mirada de fuego y luego con esa hermosura Yo siento chiquita que tú, que tú, que tú me estás envenenando Con esa carita de cielo y el suave tersor de tu pelo Yo siento chiquita que tú, que tú, que tú me estás envenenando Tienen tus besos dulzura infinita porque es tu boquita un rico panal Y tu cariño es tan bueno, tan bueno que te convierte en veneno mortal Con esa mirada de fuego y luego con esa hermosura Yo siento chiquita que tú, que tú, que tú me estás envenenando Tienen tus besos dulzura infinita porque es tu boquita un rico panal Y tu cariño es tan bueno, tan bueno que te convierte en veneno mortal Con esa mirada de fuego y luego con esa hermosura Yo siento chiquita que tú, que tú, que tú me estás envenenando Con esa mirada, me estás envenenando Con esa hermosura, me estás envenenando Con esa dulzura, me estás envenenando Carita de cielo, me estás envenenando Por eso te quiero, me estás envenenando Carita de cielo, me estás envenenando Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola un imposible También en medio de un triángulo Ella quedó porque igual que yo se estremeció Comprometió su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otro poner sus ojos en mí Eso hacía de nosotros culpables de convertir En un triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer Nuestro querer Nuestro querer Triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer Nuestro querer Triángulo, triángulo Aprendo cada día a vivir sin ti Después de que tu ausencia Después de que tu ausencia era mi muerte La falta de tu amor me hace feliz Lo malo es pasajero en esta vida Ya viste cuantas veces te rogué Hoy puedo resistir todas las penas Porque a vivir sin ti Me acostumbré Me acostumbré Nada importa que tú ya no me quieras La aurora brilla El sol es hermoso Tú no tienes palabras que me hieran Al fin soy libre Vuelvo a ser dichoso Me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando a no tenerte Después que como un loco te lloré Disfruto del placer de ya no verte Porque a vivir sin ti Me acostumbré Nada importa que tú ya no me quieras La aurora brilla El sol es hermoso Tú no tienes palabras que me hieran Al fin soy libre Vuelvo a ser dichoso Me estoy acostumbrando a no tenerte Después que como un loco te lloré Disfruto del placer de ya no verte Porque a vivir sin ti Me acostumbré Porque a vivir sin ti Me acostumbré Libre Libre Yo siempre quise recordarte Con el dulce pensamiento Con el dulce pensamiento Que se dedica a una flor Yo que nunca supe ganarte Que me muera Que me muera si yo miento Cuando hablo de tu amor Yo que he llamado Yo que he llamado por tu nombre Equivocadamente A quien conmigo está Tú que has convertido Tú que has convertido en noche Los días de mi vida Tú acabas de llegar Yo seguiré Yo seguiré con el recuerdo Y ese dulce pensamiento Que se dedica a una flor Si la paciencia tiene premio No hay duda que contigo Yo gane el premio mayor Eres un reto a la mirada Que te ve pasar Eres la espinja anhelada De cualquier pintor Eres como una obsesión Que se aferra muy dentro De mi corazón Eres sueño de dicha De fe De ilusión Que nunca termina Eres la flor Que en primavera Riega su esplendor Eres la vera incesante Que me da calor Eres como una esperanza Que cuando se alcanza Se vuelve razón Eres en mí la añoranza De un sueño de amor Eres como una obsesión Que se aferra muy dentro De mi corazón Eres sueño de dicha De fe De ilusión Que nunca termina Que nunca termina Eres la flor Que en primavera Riega su esplendor Eres la vera incesante Que me da calor Eres como una esperanza Que cuando se alcanza Que cuando se alcanza Se vuelve razón Eres en mi la añoranza De un sueño de amor De un sueño de amor Entre riscos y altos sanos Cerca del Guadalquivir Tiene la familia Ortega Su campo para vivir Carmen Sol es la gitana Del rango más señorial Por la que muchos gitanos Hablaron con el puñal Por ella está Pepe Ortega El clavel de aquel jardín Enfermo de amor y celos La persigue y habla así Celos de la flor que hueles Del verde suelo que pisas Del sol que quema tus carnes Del aire que te acaricia De las peinas de tu pelo De los que escuchan tu risa Y hasta de Dios cuando rezas Los domingos en la misa Dame tu amor mi sultana Ten compasión de mi vida Una noche las estrellas Vieron a Carmen huir Con un hombre que no era Gitano de aquel jardín El campo quedó sin brillo El día no dio más luz Pepe Ortega es recluido En la casa de salud Canta, ríe, sufre y llora Besa y besa con amor A una muñeca de trapo Que la llama Carmen Sol Celos de la flor Celos de la flor que hueles Del verde suelo que pisas Del sol que quema tus carnes Del aire que te acaricia De las peinas de tu pelo De los que escuchan tu risa Y hasta de Dios cuando rezas Los domingos en la misa Dame tu amor mi sultana Ten compasión de mi vida Tengo para ti un cariñito nuevo Tengo para ti un algo diferente Que muy pronto lo sabrás Que muy pronto lo verás Cuando yo te diga a ti mi secreto Tu verás mi vida Que sabrosito Muy pronto lo sabrás Ya muy pronto lo verás Y al conjuro de este amor embriagador Tu serás feliz Sentirás el mundo entero Solo para ti Para ti Para ti Tengo para ti un cariñito nuevo Tengo para ti un algo diferente Que muy pronto lo sabrás Que muy pronto lo verás Y al conjuro de este amor embriagador Tu serás feliz Sentirás el mundo entero Solo para ti Para ti Para ti Para ti Tengo para ti un cariñito nuevo Tengo para ti un algo diferente Que muy pronto lo sabrás Que muy pronto lo verás Que muy pronto lo sabrás Que muy pronto lo sabrás Que muy pronto lo verás Tengo para ti un cariñito nuevo Tengo para ti un cariñito nuevo Yo enamorado de Panchita Panchita enamorada de Manuel Manuel enamorado de Lupita Lupita enamorada de mí ¿Cómo vamos a resolver Este problemita de amor? Esto no es un triángulo Esto ya es un cuadrangulo Oh, 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 cuadrangulo de amor Oh, 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 cuadrangulo de amor Yo tendré que irme con Lupita Manuel tendrá que irse con Panchita Manuel suspirará por mi Lupita Yo suspiraré por su Panchita Solo así se resolverá Este problemita de amor Este problemita de amor Esto no es un triángulo Esto ya es un cuadrangulo Oh, 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 cuadrangulo de amor Oh, 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 cuadrangulo de amor Ya no son las cosas como deben ser Yo con Lupita y tú con Manuel Pero es la solución Oh, 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 cuadrangulo de amor Oh, 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 cuadrangulo de amor Yo tendré que irme con Lupita Manuel tendrá que irse con Panchita Manuel suspirará por mi Lupita Yo suspiraré por su Panchita Solo así se resolverá Este problemita de amor Esto no es un triángulo Esto ya es un cuadrangulo Oh, 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 cuadrangulo de amor Oh, 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 cuadrangulo de amor Ya no son las cosas como deben ser Yo con Lupita y tú con Manuel Pero es la solución Oh, 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 cuadrangulo de amor 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 Yo no tengo de un poeta la elocuencia, yo no sé ni el arco iris de escribir No comprendo de mecánica ni ciencia, pero puedo entre las flores distinguir Porque sé que las flores son hermosas, y eres tú en mi jardín la única rosa Rosa, rosa, rica, rica, qué ricura, el ambiente tú perfumas al pasar Rosa, mi rosita rica, qué ricura, solo un pétalo de ti quiero guardar Yo no sé quién fue Beethoven ocho pan, no leí ni a Don Quijote ni a Don Juan Pero sé que tú eres una rosa, y un pétalo de ti quiero guardar Rosa, rosa, rica, rica, qué ricura, el ambiente tú perfumas al pasar Rosa, mi rosita rica, qué ricura, solo un pétalo de ti quiero guardar Yo no sé quién fue Beethoven ocho pan No leí ni a Don Quijote ni a Don Juan Pero sé que tú eres una rosa, y un pétalo de ti quiero guardar Rosa, rosa, rica, rica, qué ricura, el ambiente tú perfumas al pasar Rosa, mi rosita rica, qué ricura, solo un pétalo de ti quiero guardar Rosa, rosa, rica, rica, qué ricura, el ambiente tú perfumas al pasar Rosa, mi rosita rica, qué ricura, solo un pétalo de ti quiero guardar Rosa, rosa, rica, rica, qué ricura, el ambiente tú perfumas al pasar Rosa, mi rosita rica, qué ricura, solo un pétalo de ti quiero guardar Rosa, mi rosita rica, qué ricura, el ambiente tú perfumas al pasar